¿Qué es lo que pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal y como pueden ser, bueno ya todos ustedes saben, es navidad, tierra de que se respira armonía, paz, tranquilidad y lo que a ustedes más les gusta, regalos y como mi regalo va a ser un video el día de hoy, les voy a regalar un videito haciéndome pasar por un árbol de navidad, la verdad está súper interesante el video, no se lo pueden perder mi gente, está súper pero súper divertido, así que sin más nada que desearles mi gente, feliz navidad y los dejo con este video. Nos fuimos Bueno chicos como ya saben es navidad mi gente y el día de hoy vamos a hacer un reto, un reto súper cómico porque nos vamos a intentar hacer pasar con este nuevo gesto como un árbol de navidad o parte de los árboles de navidad a ver si pasamos desapercibido en el juego gente Y bueno he activado los pasos para poder ver pero primer parque creo que vamos a ir a parque, en parque creo que hay un arbolito de navidad y esto puede estar bien interesante, así que vamos a ver que es lo que pasa, caemos en parque justamente en el árbol y nos vamos a hacer pasar por un arbolito de navidad Chicuelos a ver que es lo que pasa el día de hoy Navidad, navidad, la navidad Ahí vamos rumbo a la muerte o a nuestro destino troll, a ver que pasa caigo, voy a caer con la máxima altura para que la gente no me detecte, como ya saben la máxima altura está aquí en el laguito Ahí está el arbolito, lo estoy avistando ahora mismo eh Ok, vamos a caer justamente en el árbol de navidad, a ver que pasa eh, a ver que pasa, agarramos esa arma, esas dos armas que están ahí y nos hacemos pasar por un árbolito de navidad Vale, este crack Tenemos un crack aquí eh No Soy un árbol, soy un árbol A ver Esto fue algo muy loco eh No te muevas coño Ok Ok No sé si el plan Ha funcionado Pero alguien tiene que venir para acá eh Gente No, allá veo uno Alguien tiene que venir Alguien tiene que venir, chicos Es que alguien tiene que venir, coño A ver qué pasa, a ver qué pasa, chavales Esto va a ser interesante Allá hay uno, allá hay uno, allá hay uno Allá viene uno Allá viene otro A ver si no lo dispara Por favor, amigo Por favor, amigo Es navidad Qué pasa Es navidad, la gente en Fortnite no cree en navidad Chicuelo, la gente en Fortnite no cree en navidad Ok, chicos, segundo intento Vamos esta vez a ir para parque A ver qué pasa ahí, a ver qué pasa en parque Ok, de nuevo, vamos a ver qué pasa Voy a caer ahí y me voy a hacer pasar por el árbol de navidad Lo que voy a hacer es picar el árbol de navidad Y me voy a hacer pasar por el árbol de la navidad Chicuelo, a ver Va a estar interesante, ¿eh? ¿Será que se comen el cuento? Yo lo dudo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa Igual es navidad y la gente tiene espíritu navideño Ahí vamos cayendo Ok A ver, gente, a ver Te imaginas que funcione Ahora mismo veo a alguien aquí Ahí se están peleando Vamos, gente, el espíritu navideño Espíritu navideño, chicuelos Ahí está el hombre, ahí está el hombre Lo estoy viendo, ¿eh? Uy, ahí hay otro Y lo veo Y no me lo creo Tienen que venir para acá en algún momento ¿No me ha visto hasta ahora? Hay gente Chicos, pero oye Oye, Anónimo ¿Qué pasa, crack? No hay espíritu navideño ¿Cómo es, boy? Mira, mira, mira Ah, va uno también vestido de... No, no No, güey Cuando se va, después de destruir la mata No Me vio No, no No mames, güey No mames No mames, güey Tienes bigote, güey Tengo bigote, güey Rope la mata Espérate, espérate Mira, está bien Me vio, me vio, me vio Me vio, vale Oh, my God Él es... No me ha visto Se están peleando y todo Y no me ven Oh, my God No, no, no No, no, güey ¿Cómo no se vio? Bueno, gente Ahora lo que voy a hacer Es caer aquí En parque Pero no voy a caer en el arbolito Ya ese reto está cumplido Voy a caer en una casa Donde haya caído alguien Y me voy a hacer pasar por árbol Gente, eso es lo que vamos a hacer Ahora mismo, right now O sea, vamos a ver dónde cae la gente Pues si es que hay... Dónde cae este tipo Y pues nada, gente Simplemente me voy a hacer pasar Por un arbolito de Navidad A ver, a ver, a ver Ahí hice el gesto Voy a ponerme de espalda Así ¿Será que viene? El tipo cayó aquí, eh Ahí está La espalda mía Me ha quedado de pasar por atrás Ahí está Hola, madre ¡Míralo! ¿Qué haces? ¡Nah, hijo de puta! ¡Moriste también! Ok, caemos aquí Vamos a buscar el árbol El árbol está justo en el muelle Mira, mira ¿Lo viste? ¿Lo viste? Oye, coño Oye Oye, güey Oye, güey Que tengo bigote, güey Caemos en el árbol Directo a este árbol Ahí, ahí Rubio ¿Ese es el árbol? ¡Ala, ala, ala! ¡Cojo! Ok ¡Mira para allá, güey! Vamos a ver Mira para allá, bro ¡Mátalo, mátalo! ¡No! ¿Ese no me vio? ¡No, güey! ¿Me vio fue el otro? ¡Espera que no, güey! ¿Verdad que estuvo súper divertido, mi gente? Este video, la verdad Varias personas se convieron en el cuento De que éramos árboles de Navidad Y estuvo súper divertido Pues nada, no se vayan todavía Porque le tenemos un súper video Que acabamos de grabar Mi sobrino y yo Ganando una partida de Fortnite Súper épica Así que se tienen que dar hasta el final Porque fue genial Pero antes de irse ¿Qué es lo que tienen que hacer, vale? ¡Subscribe! ¡Subscribe! Activar la campanita Y lo dejamos con este video Que está de loco Ok, vale ¿Tienes escopeta, Valentino? Todo lo que tú tengas, dámelo, Valentino Uy, Gary Vale, vean Le voy a tirar un pedazo de carbón Si vives aquí Mira, mira, mira Tengo un pedazo de pedrada Entonces Yo le puedo meter un picadizo A alguien Y después ¡Pum! ¡Headshot! ¡Pum! ¡Headshot! ¡Ostidero! ¡Uuuu! ¡En el pachucho! ¡Cállate de aquí! ¿Le ha visto? ¡No! ¡No, no te quedes parado! ¡No te quedes parado! Yo le metí 56 a 1 ¡Nope! ¡Nope! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No te quedes parado! ¡No te quedes parado! ¡Mate a 1! ¡Cope! ¡Va! ¡Va! ¡Está tocando la de la pierna aquí! ¡No! ¡No! ¡Si lo aporta! ¡No te quedes parado! ¡No te quedes parado! ¡Donde! ¡Corre! 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 ¡Mate a 1! ¡Le dije que con esta arma era bueno! ¡Dónde están! Arriba, arriba Muerto a uno, vamos No, no, no Maté a uno, eh Necesito curarme Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Rompéselo 20, 20, 20 Vale, estoy abajo Cuidado que tienen un lanzamisiles Oh, 75, me mató Ven, 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 baja, baja Baja, aquí estamos en el Storm Baja, baja, hazme caso, baja Baja, baja Y revivirme Vale, baja ¿Verdad que estuvo divertido el video, ah, gente? Pues, mi gente, es el último video del año No me queda más nada que desearle una feliz navidad Que la pasen con todos sus familiares Coman mucho Porque navidad es época de engordar Y la verdad, quiero que tengan los mejores deseos del mundo Que todas sus metas se cumplan este nuevo año Y desde aquí, de mi parte Les mando un super beso Un super abrazo A todos esos nuevos seguidores Ya sea en Instagram YouTube Y Twitch La verdad, estamos rompiendo durísimos Tenía un crecimiento Bastante bueno Y gracias por todo el apoyo que me han estado dando, chicos Los quiero un montonazo Y nos fuimos, mi gente ¡Feliz Año Nuevo! ¡Let's go!